¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en SkinCloud, ya que queda tan solo un día de evento. Así que vamos a aprovecharlo y también a abrir las cajas que han puesto nuevas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos en la página, así que vamos a darle caña, pero como siempre os enseño cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Además, os da un porcentaje extra en vuestro depósito. ¿Cómo depositar? Hay distintas maneras de hacerlo. La primera, Genosapay, que ofrece un montonazo de formas de pago, como por ejemplo Paypal. Si ponéis el país de Brasil abajo a la derecha, tenemos tarjeta, tenemos skin y, atención, criptomonedas. Si tenéis algún Bitcoin escondido, Ethereum, etcétera, etcétera, ya podéis depositar con ello en SkinClub. No, si son listos. Ahora que el Bitcoin está volando, han dicho, pues oye, vamos. En fin, como estáis viendo, queda menos de un día, chavales. Darle caña al evento. Os recuerdo que si abrís cajas, os van a dar corazones que os dará dinero gratis, caja gratis, también posibilidad de entrar a sorteos, así que no dudéis en hacerlo. Vale, primero vamos a probar las cajas nuevas, que he visto que son estas de aquí. Vale, vamos a ver la primera, que se llama Blast Premier. Te pueden tocar dos de las mejores skins actualmente del juego. Te puede tocar la Icarus Fell y el problema es esta de aquí con la Glock. Vale, vamos a probar suerte. Venga, voy a abrir las cinco a la vez en este caso y vamos a ver si en alguna de esas cinco cajas nos toca algo para celebrar el Auscamaleon. No, la Five Seven, no, la Glock, no, el Auscamaleon tampoco. No nos ha salido absolutamente nada. De hecho, perdemos 100 dólares. Vamos a venderlo y, oye, confío. Vamos a darle otra vez. Vamos a ver si nos cae una Icarus, por lo menos, que es una de las M4 más bonitas. ¡Vámonos! Ahí la tenemos, chicos y chicas. Es, con diferencia, una de las más bonitas que hay en todo el juego. Así que voy a vender el resto y vamos a abrir la siguiente caja, que es la Piece of Lucky. En este caso tenemos muy... ¡Uy! Es interesante un 80% de cargarla, pero un 20% de que nos toque algo guapo. Voy a abrir, ya que tenemos un 20%, cinco cajas. Como... O sea, vamos a poner el topo en cinco cajas, ¿vale? Si me toca la primera, me piro de aquí corriendo. En este caso no va a ser a la primera. O sea, nos tiene que tocar, en teoría, en una de cinco, ¿no? Porque 20% por cinco son 100. A ver si tenemos suerte. A ver si nos sale. ¡Tiene buena pinta! ¡Esto tiene muy buena pinta! Nos toca la segunda. 172 dólares cuando hemos abierto una caja de 40. Lo recogemos y nos piramos de ahí. ¿Cuál es la siguiente Winner Set? La caja de los ganadores. Pues creo que aquí es un poquito más de lo mismo, ¿vale? Voy a abrir otras cinco cajas como máximo, ¿vale? Porque nos podría tocar unos guantes, una Fuel Injector. Vale. A partir de guantes Fuel Injector la cosa pinta bien. Vale. Me toca la Cántico de Fuego. Esto no es lo que buscamos. Por cierto, después, por supuesto, haré Upgrades buscando. Yo creo que hoy me voy a tirar otra vez por los Blue Gem. A ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Vale. Me toca la Golden Coy. ¿Qué feo es esto, no? O sea, prefiero abrirla, yo creo, de cinco en cinco. Porque, ¿qué ves? En esta caja, en este caso, todo lo que va pasando y que se te quede al lado, lo mejor. Tengan ganas de pegarte un tiro. Vamos a ver. ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! Los cogemos, los abrazamos y nos piramos de aquí corriendo. 4% tenía. Vale. Tenemos 600 dólares y para crear tenemos 450. Vamos ganando 60 dólares. ¡Perfecto! Vale. Vamos con la Funimun. Oye, que si me toca un cuchillo de estos, bienvenidísimo. Tenemos como 20%. Venga, vamos a hacerlo del tope. Nos daría, de hecho, para los 600 favos. A ver si nos toca un cuchillo o en su defecto. Sí, nos tiene que tocar un cuchillo. Si no, nos pegamos un tiro. ¡¿Pero qué está pasando?! ¡Let's go! ¡Vamos! 330 favos. Bien, joder. Hacía tiempo que no tenía tanta suerte en Skin Club. Ya era hora que estaba pillando como un cabrón. Perfecto. Vale. Pues voy a abrir. A ver, tenemos esta, la de Club Kit Case. ¿Aquí qué nos puede tocar? Oye, la Blue Phosphor me encantaría. Tenemos cuchillos. Venga, vamos a darle. Que tampoco quiero hacer el vídeo. Tengo unos 5 cajas. Y luego vamos a ir a una Daemon o algo así. Una mierda. Un cuchillito. ¡Una Blue Phosphor! ¡Whaaaat! ¡Whaaaat! 500... ¡Hostias! Estoy flipando. Estoy flipando hoy. Hoy es el día que más suerte he tenido en Skin Club en mucho tiempo. ¡Qué mierda es esta! ¿Cuánto hemos abierto? 250. Hemos ganado más el doble. ¡Maravilloso! Vale, 230 pavos. Vale, os he prometido la Daemon. Si no, seguiría con las otras, ¿eh? ¿Dónde estás, compañera? 155 pavos. ¡Hostias, tú! Venga, va. A ver. Ya no sé qué pedir, ¿no? A ver. ¡Bienvenido sea! Vamos a ver. ¡Hostias! Ya sería demasiado peor a Dragon Lore. 104. La vas a vender. Y vamos a intentar rascar más. A ver si se puede. Venga, chicos. Vamos a ver si nos toca algo para rematar el día de hoy. Lightning Strike. ¡Oh, Dios! ¿A que me he estampado con todo el equipo? Vale, vale, vale. Ya era demasiada suerte. ¿Cuánto dinero tenemos? Es que me quiero pirar de aquí. O sea, fijaros. A pesar de pechear en las últimas. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger estas armas de aquí. Venga, estas, ¿vale? Y hacemos un Acrate y que sea lo que Dios quiera, tío. Y que sea lo que Dios quiera. Tampoco hay que abusar mucho, ¿no? Vamos a ir. Os imaginéis que nos toque un Blujema aquí. ¡Vamos a salir! ¡Va! ¡Izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos! O sea, es que como me toque esto... Creo que no me va a tocar. Se va a quedar al borde, tío. Se va a quedar al borde, tío. ¡Se va a quedar al borde! Pero con diferencia el día que más suerte hemos tenido en Skin Club. Chicos y chicas, a pesar de esa última pecheada, no ha estado nada, nada mal. Voy a coger otra Blue Phosphor porque os gustó mucho el vídeo de contratos. Y estoy planeando una locura. Así que ya la hemos recibido. Seguramente también coja el AWP, pero para que veáis que esto es instantáneo. Así que, chicos y chicas, con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado. Recuerdo, último día de evento, ir corriendo a la descripción para que no lo perdáis. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que el vídeo os haya encantado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!